Hola, ¿qué tal, Estrellitas? Mi nombre es Citlady Núñez y bienvenidos a un nuevo video. Estrellitas, el día de hoy estoy súper contenta. Les traigo un video que todos ustedes me han estado pidiendo, mi house tour. Acompáñame. Estrellitas, les quiero contar. Esta casa tiene una historia. Sentimientos encontrados, tiene pasión, tiene amor, tiene muchísimas cosas. Les cuento. Bueno, creo que ustedes ya lo saben. Mi hijo siempre desde que inició su carrera, siempre dijo que quería comprarle una casa a su mamá. Ese momento llegó hace dos años, pero él no les había querido comentar nada y yo, la verdad, no quise pasar desapercibido a decirles que tengo cinco meses viviendo en mi casa. Aquí estoy feliz y quiero enseñarles mi intimidad, pero quiero enseñarles cada espacio, cada riconcito y cómo disfruto de estar aquí. Acompáñenme. Les quiero enseñar mi casa. Venga, pasen. Estoy súper contenta. Las invito. La primera habitación que les voy a mostrar tiene una historia. Déjenme decirles que mi hijo, cuando yo sentí eso, me dijo, mamá, la casa tiene que tener una bicamera abajo, porque ya que tú es que estés ancianita, no quiero que subas escaleras. Y lo voy a decir porque a mí me duele mucho mi coche. La verdad. Las cosas como son. Venga, ¿qué pasa? Este ratito, yo pensaba poner una camita individual, mi tapetito, y me conformaba yo. Le dije, ¿sabes qué? Dijo, sí. Yo nada más quiero mi camita, mi tapete, mi espejo y mi teléfono. Pues, ¿qué crees? Julio se lo dañado. Julio se la pasa aquí todo el día jugando. Hoy es noche de Free Fire. Julio, ese es el espacio que era para mí. Se lo dejé a Julio. Yo como buena mamá, consentidora, bueno. Y aparte, como no me siento tan viejita como dice Juan de Dios, es como que todavía puedo subir escaleras. Aquí tenemos un baño. ¿Hay alguien ahí? No sé si está la Julio. Este es el primer baño que tiene mi casa. Iba a ser solo un baño normal. Cuando Dios me dijo, mamá, como ya te hice la recaja de ahí abajo, pensé en un baño completo. Para que así no tengas pretexto de subir nada a la parte de arriba. Te dije, gracias hijo. Pero todavía me siento, bueno, que tengo para seguir subiendo. Pero bueno, pensé en un futuro, tiempo de eso. Este es el primer baño que tiene la sala. Ay, me encanta esta área. Díganos, no les gusta. Me encanta. Yo la decoré. Me encanta el tapiz. Las flores me fascinan. Quise poner esto aquí para que realce los colores. Como podrán ver, pues son colores como más suaves. Este color a mí me encanta. Se me hace que la iluminación se ve súper más padre. Los cojines, me encanta este color. Esta área la disfruto bastante. Ya que aquí pongo a ver mis videos. Veo los videos de mis hijos. Los videos de mi nueva. Bueno, yo se ponía esa tele grande. Pues para esta área, súper agradable para mí. Es la área que más me gusta. Porque entro, llego, descanso y aquí tengo todo. Y vean esto. Esta foto ya tiene sus cuatro añitos. Aún recuerdo esta foto. Yo viví en Tijuana en ese entonces. Venimos a Mazatlán. Y mi hijo nos llevó a un gran paseo. Y ya está. Vean, están chiquitos. Vean a Julio. O sea, súper chiquito. Todo lo que ha crecido últimamente este niño. Mi pequitas. ¿Cuántas mi pequitas? Aquí se iba a imaginar que iba a ser influenciado. Pero pues, qué recuerdos con mi hija. Los amo. Pues esta área también me encanta. Aquí tengo la misma foto repetida. Van a decirle a ustedes por qué. Lo que pasa es que aquí ya la tenía en México. Y tengo cinco meses que me mudé a despertar de mi casita. Hace cinco meses. Juan no quería que yo sacara esta casa de la luz. ¿Qué? Como yo sé que es algo que él me lo dio con muchísimo amor. Que él siempre quiso y se preocupó por la casa de su mamá. Yo la verdad que dije, no, no puedo pasar desapercibido esto. Y literal, yo ya les había dicho en un en vivo que estaba viviendo en Mazatlán. Porque todos ustedes saben que yo estaba viviendo con Juan. Y pues, quise que supieran que la casa en la que estoy viviendo actualmente después de cinco años fue un regalo de mi hijo hermoso. Que me lo dio con muchísimo amor. Porque él siempre, 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 desde que él inició esta carrera, él dijo, yo le voy a comprar una casa a mi madre. Y ustedes lo saben. Ustedes lo saben más que yo. Hace una canción a mi hijo. Veanlo, acompañenme. Es lo verdad. Me encantan. Sí, gracias. Esta área me encanta. Y sobre todo porque aquí tengo un detallito que es de todos ustedes. De todo su apoyo, de todo su cariño, de todo su amor. Este regalo es de mis estrellitas. Y aquí lo tengo yo. Pronto le buscaré un lugar. Es más, me gustaría que ustedes me dejaran un comentario en mis redes. Si quieren pueden saber. Vamos a hacer esta dinámica. ¿Qué les parece? Ustedes me dejan un comentario. ¿En qué área de la casa les gustaría que yo guardara la primera placa? Porque no es tan solo la primera. Yo sé que con trabajo, perseverancia y su apoyo vamos a llegar a tener más. Como dice la canción, más, más, más. Bueno, entonces ustedes ayúdenme, por favor, dejando su comentario. Vamos a hacer una dinámica. Se me ocurre algo. ¿Qué les parece? Que la que me deje comentario y entre más comentarios pongan. Yo al azar elija una y les regale algo. No sé, poder hacer algo que se lasca a siguiente conmigo. ¿Por qué no? Una mini. Una mini más. Para que sea la primera colección. Mi colección es igual que yo. ¿Les parece bien? Bien. Seguimos. Les quiero mostrar la cocina. Todos ustedes saben que a mí me encanta cocinar. La verdad que pensé en una cocina grande. Porque mis hijos saben, y ustedes también, que me encanta la cocina. Me encanta prepararles el pastel a todos. Me encanta prepararles el lunche cada vez que vienen. Y pues yo le dije a Juan de Dios, hijo, la casa no me importa que esté como muy lujosa ni nada. Solo quiero en realidad que tenga una cocina amplia. No es la más grande, pero es la más cómoda. Y a mí me encanta mi casita. Aquí, pues, cocino a gusto. De hecho, hice esta ventanita para ver el pasillo. Me encanta que tenga ese pasadito. Pueden ver, bien, bien. Les voy a enseñar un área de la casa que me gusta mucho. Es donde me relajo. Donde pienso bastante. Donde a veces hago like con todos ustedes. Miren, vengan. Díganme si no está padre. También esto fue idea de mi hijo. Vamos a ver si ese niño en todo pecho. Venga. Vean nomás esto. Díganme si no está divino. Después de tanto trabajo, de batallar con Julio, de trabajar, aquí es donde yo termino relajada. Súper, súper, súper padre. Me encanta, me encanta esta área. Vean, vean si me está muy bien, que tengo un pincelito. No, ¿me querían? Me encantó, me encantó esta área. Esto es la área de abajo. No saben ustedes que esta casa es de tres pisos. Apenas vamos en el primero. Díganme si les está gustando. Vengan. Les voy a mostrar. Vamos siguiendo las escaleras, porque en la parte de arriba tenemos la de abajo César, de Julio, la mía, un cuarto de lavado y una terraza que se ve en la vista preciosa. A su parte de aquí, esa es la puerta de la rellamada de Julio. Se las muestran. Que lo duerme aquí, ya en medio abajo. Esta es la rellamada de Julio. Este es su closet. Aquí tiene su ropa. Bien coladita, él. Su pantallita. Yo digo pantallita porque está chiquita. De todas maneras, ni la ves aquí ni te la pases aquí, él se la pasa ahí abajo. ¿Por qué es mi tela para Julio? A Julio le gusta mucho convivir con sus amiguitos. De hecho, en la parte de aquí se saca, se hace otra cama y él viene con sus amigos, hace pillanada y pues lo dejo. Lo dejo que estén disfrutando, un fin de semana con sus amigos y acusamos esta. Veas en esta bonita cuarta de julio. Sencillo, pero bonito. Vean nomás este recuerdo. Aquí estamos, mi pequitas, Julio, chiquito y yo, esta estrellita. Estamos en una boda ahí en Sonora. Un recuerdo con mi papá. 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 Este cuadro hermoso, mi hermana me lo regaló. Pues como César me gusta la recámara, yo aproveché y puse este cuadro. No me lo van a creer, ¿eh? Estos monitos. Me los regalaron una seguidora. Cuando voy al estudio de grabación, me esperaron afuera y la verdad que me dan estos regalitos. Aquí como estás viendo que me los regalaste, quiero que sepas que aquí están. Aquí están. Los estoy guardando. Porque no crees que las cosas que dices me dan. No me tengo un papá. Aquí los tengo con los césamos. La verdad que me preveje. Y le agarro su plaza. Aquí tengo. Con mi papita. Gobizas. Todo lo que viene. Lo de tiempo de frío, aquí lo tengo. Ustedes saben que aquí va a pasar el clima súper más rico que en México. ¿Están de acuerdo? Yo viví en México y en México está bastante frío. Este calor. Entonces, lo que no uso ahorita todavía lo tengo aquí. Que es todo el tiempo de frío. Vean llevarlo. Aquí están. Mi ropa, mis zapatos, mis botitas. Vengan, les quiero enseñar algo. Este es el cuarto de lavado. Pues los voy a mostrar. Por aquí tengo mi lavadora, secadora. Tengo todas las comodidades. Gracias, hijo. Gracias, la verdad, de todo corazón. Porque pensaste en todo. En todo pensaste. Y estoy muy contenta, agradecida contigo, orgullosa de ti, porque cumpliste lo que siempre prometiste. Mamá, te voy a regalar una casa. Y saben que eso me lo dijo cuando él tenía su primer placa. Y mira, lo cumplí. Este es otro baño. Este es otro baño. Se los quiero mostrar. Este es un baño grandote, completo, que es el de Julio y el de César. Este es un baño completo. Creo que tienen todas las comodidades. Está bonita mi casa, sí o no, díganme. Les gusta el regalo de Juan de Dios. ¿Qué creen? Llegamos a mentir. A mentir. Fugio. Al área donde descanso, donde pienso, donde me dito. Y en mi cámara. ¿La gente? Esto es algo que ustedes siempre han querido ver. Vengan. No, 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 no. Alto. Este cuarto tiene algo que yo sí que les voy a encantar. Porque ustedes han querido verlo desde hace mucho tiempo. Y sí lo quiero compartir, pero tranquilamente, al final del video. Vengan. 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 Me encanta este espacio. Vean. Han salido de mi recama. A gusto aquí. Es un espacio que disfruto mucho. Porque puedo contemplar de una hermosa vista. Vean nomás. Aquí a veces vienen mis amigas conmigo a tomar cafecito. Pero miren. Si voltean ustedes para allá, podrán ver el pasillo. Es que eso es atribuido en su chalera. Miran qué hermosa lámpara. Pero les quiero mostrar algo que no estaba contemplado en esta casa. Y que al momento de estarla construyendo, mi hijo me dijo, ¿sabes qué, mamá? Te voy a hacer una área donde tú puedas convivir con tus amigas. Donde tú puedas hacer tu carnita asada. Ya saben que a él le encanta hacer carnes asadas. Pues a mí también, ¿eh? Y me dijo, él pensó en todo. Te quiero hacer algo. Y pensó en hacerme un rostrader. Les quiero mostrar el rostrader. Síganme. Es el tercer piso. Estamos llegando a la parte final de la casa. Imagínense cómo llegué. Agitada, agotada. Por razón pensó en un cuarto de abajo, mi hijo. Porque cinco años más, yo creo que ya no voy a poder subir. Pero, vean. Esto es un pequeño jiculazo. Aquí Julio a veces hace sus barras y cositas así, sus creces. Les muestro. Pásame. Díganme si no se les antoja para una reunión. Para echar un bailadito. Incluso hasta un tic-toc. Esta área me encanta. Porque es una área que yo la tomo como de descanso. Aquí, tengo un pequeño mini reciclador. Lavarita, donde ponemos aquí las cosas para la carne asada. Un cumpleaños. Súper genial. Tengo televisión también. Por si quiero ver aquí. Un programa o algo. Poquitos accesorios. Yo poco a poco la pude. ¿Qué más me gustaría que llegara para esta área? Sé que me hace falta algo aquí en el centro. Pero entiendan, me tengo cinco meses viviendo aquí. Pero poco a poco la voy a dejar bonita. Salimos de aquí. Es lo que más me gusta. Y aquí está la pachanga, todo lo que da. Porque aquí tenemos, pues, una besita de cuatro sillas. Para descansar. El bracero, que no puede faltar para las camas asadas, el búsqueda zarandeado, camas a las grasas, pollito asado, hamburguesas. No, hombre. Aquí podemos hacer de todo. Y sobre todo, lo más importante es que podemos cenar aquí y vean nomás la vista. Vean la vista que nos mostramos. Vamos a encontrar una vista preciosa. Aquí tenemos la área verde. Vean nomás la vista. Ahí está bien. Dicho en que edad a un kilómetro estamos del mar. A un kilómetro estamos del mar. Todos ustedes vayan a decirle a Juan de Dios que ya conocieron el regalo de su mamá. Y que estoy muy agradecida y denle las gracias. Porque la verdad es algo que él no quería sacar a la luz. Pero esta casa fue un regalo de mi hijo. Gracias, hijo, por tu regalo. Gracias por lograr todo lo que te estás proponiendo. Yo sé que es un sueño esta casa y para mí también es un sueño hecho realidad. Muchísimas gracias, estrellitas. Este video ha llegado a su final. Si te gustó mi casa, deja tu comentario en mis redes. Aquí te las voy a dejar. No dejes de suscribirte, activar la campanita de notificaciones. ¡Oh, no, no, no! Se me estaba olvidando. Vamos a la parte más importante. Cierre cámara. Venga. Bueno, estrellitas, llegamos al momento que todos ustedes querían ver. Mi recámara, mis minis. Venga, pasen. Yo sé que van a decir. Ay, la verdad que mi suegra tiene un cuarto que parece niña, la verdad sí. Parece niña. Venga, principalmente les quiero enseñar esto. Ay, la estrellita. Ay, la estrellita son todas ustedes. Las abrazo todos los días. Miren, vean nomás todo lo que tengo aquí. Pero como pueden ver, todo lo que tengo aquí, literal, yo colecciono hasta pijamas, libretas, plumas, de todo. Y mis hijos saben lo que me gusta. Y mis hijos saben lo que me gusta. De hecho, estas... No sé si ustedes las recuerden. Es más, esto me lo voy a dejar cocinar. Déjenme acomodármela bien. Me la voy a dejar puesta porque les quiero enseñar. Estas orejitas me las compró Juan en París. En Disney de París. Ya no me las habían vuelto a poner. Y las voy a poner para... Ay, no. Ay, no. Creo que estoy en Disney. Ay, no. Este momento inolvidable. No, no sabe la adrenalina. Lo feliz que me sentí es estar en Disney porque yo soy súper canércita. De granísimo. El primero que yo les enseño. Tengo la poderosa alcancilla de la Minnie Mouse. Yo creo que le voy a seguir metiendo dinero para irme a París. Lo tengo que irme a París. Miren, les comento. Esta Minnie me encanta porque tiene colita. No todas mis minis tienen colita. Esta tiene colita. Esta Minnie me la regaló una amiga mía de Tijuana en un cumpleaños. La guardo mucho, la conservo mucho. Y se llama Anitta. Porque es el nombre de mi comadre y comadre. Así que me ayuda a favor a la ruta. Esta rosita hermosa también. Me la regaló un editor de Juan en un cumpleaños. Junto con un mandil de la Minnie Mouse. Pero ese mandil en que me cambie para acá, que me cambie para allá. La verdad es que se te quiere. Vean esta cosita. Vean esta miniatura. Es la más chiquita de las minis. Veanla, veanla. Y esta es la vaga. Esta es la vaga. Veanla. Hasta su vestido lo dice todo. Sus zapatillas, todo. Pero me creerán que literal yo las abrazo. No, hombre. Las quiero bastante. Esta tiene una historia. Esta Minnie. Yo la compré. Pero, si se fijan los ojos. Son diferentes. Se le había caído un ojo. La tuve tuerta como más de dos veces. Y le dije a mi tía, a mi tía, a mi niña está tuerta. Y mi tía cayó. Y me hizo los ojos nuevos a la línea. Y ella volvió a ver. Ya está feliz con su mamá. ¿Y verdad que aquí? Tengo muchas. Tengo muchas. Yo sé que varios de ustedes me han mandado mensajes por Instagram. Que también coleccionan ninis. Y la verdad que es bien padre. Yo sé que muchas coleccionan otras cosas. Déjenme, por favor, mensajitos. ¿Qué coleccionan? En los envíos me han dicho que coleccionan lladeros. Que coleccionan lentes. Yo la verdad mi pasión son las niñas. Gente. ¡Cuál de Dios! Cada vez que sale de viaje. Como sabe que me gusta los niños. Son estos pequeños detallitos. Vean. Vean qué hermosura. Para mamá. Y esta vez que me sacaba de llegar de Disney. Qué bonita es. ¿Acaso mis hijos me sabrán algo? Sabrán que soy súper fanada de ticandella nomás. Este es el sol. Vean lo que bonito. Qué divino está. Miren. Está precioso. Lo cuido bastante. Muchísimo. Pero vean esto. Vean estos alitos son preciosos. Yo los trajo mi hijo de Orlando. Esta bolsita tan hermosa. Hasta con pie de etiqueta está bien. Yo la he usado. Me la trajo Juan de Dios también. Y Orlando. Fíjense. Esta divina. Hermosa. Me encanta. Pero vean. Esto. Vean esto. Yo los trajo. Esta divina. Con ella. Esto es la que duermo. Me escucha cantar. Me escucha reír. Me escucha reír. Esto. No se nos olvide la dinámica. Por favor. Ustedes ya conocieron cada espacio de mi casa. Y ustedes me pueden ayudar. Por favor. Ayúdenme a un acomodo para mi placa. Pero agradeciendo todo eso que ustedes van a hacer por mí. Vamos a hacer la siguiente dinámica. Se las vuelvo a repetir. Dejen su comentario. Y díganme en qué parte de la casa ponemos la placa. Que es la primera de muchas que vamos a tener. Primeramente Dios. Y yo le voy a hacer llegar una mini. Y hasta el lugar de visitar a la ganadora. Gracias estrellitas. Este video ha llegado a ese final. Las amo. Y les voy a dejar de mis redes. Para que me sigan apoyando. Se suscriban. Activen la campanita de notificaciones. Y nos vemos en mi próximo video. Chau.